Barranca de las Calaveras, uno de los sitios con mayor riesgo de deslave aquí en la capital del estado. Esta temporada de lluvias, Protección Civil no ha venido a apoyarnos a lo que es la limpieza de la barranca. Cada ocho días los vecinos se reúnen precisamente para poder hacer la limpieza de nuestra calle principal. El día de ayer llovió mucho y pues nos quedó mucho escombro, pero no es escombro que se origine de aquí, sino es el escombro que viene de la colonia de allá arriba, de los departamentos. Nos bajan piedras, llantas, basura, la cual en cuanto termina la lluvia los vecinos se reúnen para poder llevar a cabo la limpieza de manera inmediata. Los vecinos denuncian que Protección Civil del municipio los ha dejado en el olvido, pues desde hace un año no han acudido para darle mantenimiento a esta zona. Lo que a veces hemos visto que llegan a hacer las brigadas, llegan, toman las fotos y se van, pero no hacen lo que realmente les corresponde. Si ustedes pueden observar en la parte de arriba es donde está un poco más descuidado, pero es porque muchos de las piedras que bajan se van quedando ahí y nosotros no tenemos las herramientas suficientes para poder llevar a cabo el mantenimiento de la parte de arriba. La basura y los escombros son un riesgo latente en este sitio para las viviendas y para las personas que se encuentran en las inmediaciones de esta barranca. Nosotros en estos días hemos estado tratando de reforestar con nuestros recursos esta parte porque si ustedes pueden observar un poquito más abajo ya se está desbajando la tierra y estamos plantando árboles para que esto ayude a detener la tierra. La solicitud que podríamos hacer es de que viniera Protección Civil, ayudarnos a hacer una limpieza de fondo, iniciando desde la parte de arriba y pues más atención por parte de nuestras autoridades porque primero tenemos la contingencia. En todo el periodo de la contingencia no vinieron a dejarnos ni un cubrebocas. No han venido a ayudar, tuvimos casos de COVID en esta parte, tuvimos casos de dengue y no han venido ni a sanitizar ni a echar este mito para los zancudos. No hemos tenido apoyo con ninguno porque nos dicen que estamos en área federal y que pues no, no les compete a ellos. Debido a las condiciones en las que se encuentra esta barranca, los vecinos de la colonia San José Parte Baja hacen el llamado a las autoridades para que pueda poner atención en este sitio y darle mantenimiento. En las imágenes, Erick Najera para Sur TV Noticias, Elena Márquez. ¡Gracias!